Hace ya varios años, descubrimos este hermoso cerro ubicado en plena frontera de Chile y Argentina. Desde entonces, intentar su ascensión estuvo en nuestros anhelos. ¿Qué pasa? ¡Ah, muy bien! Y los autopilotos, los usuarios. Camino preparando la hierba de Mati. Estamos en las Guatas, en Bucu, vamos camino al hinto fronterizo, estamos en la aproximación del Cerro Pantón, de Paraguay. Estamos en Paraguay, pudimos ver que ya está nevado a esta altura y parece que el real va a ser un infierno. Perdidos en la aproximación del Cerro Pantón. Gracias por estar aquí, que es suavemente. Llevamos dos horas metidos en el bosque y no salimos nunca. Loma tras loma, quebrada tras quebrada. Estamos perdidos. Son 20 a las 5 de la mañana y estamos saliendo de nuestro doctor base. Donde vaqueamos la noche y íbamos rumbo a la pared. Ya se fue media hora para llegar a la pared. Siendo las 6 de la mañana, estamos al borde de la pared, comenzando la escalada. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Y rebotamos po' viejo! ¡Nada más! Mira la media vista que tenéis pojo Camilo equipando un rappel que se haga una reunión para hacer una reunión ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos en la reunión En la reunión de la... Desentiendo de la cumbre De la cumbre del primer largo Pero lo intentamos Pero lo... Hicimos un intento Ahí como se puede apreciar Hay una cascada Que casi... De otro lado también hay una cascada ¿Verdad? 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 Que es a ti Pantojo Con el anhelo que para una próxima ocasión Nos permitas coronar tu cumbre ¿Verdad? 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 ¿Verdad?